Hola, buenas tardes. Soy Esteban Campero de la Secretaría General Iberoamericana. Primero darles la enhorabuena de la calidad del evento, la calidad de la investigación, la calidad de la comida también, que estuvo muy bien. Y tenía algunas consultas, algunas preguntas. Solemos hacer una relación muy directa, muy lineal, entre simplificación productiva y formalización. Y muchas veces se nos escapa por abajo de los radares la importancia de otras iniciativas que abonan a la formalización y que por ahí no le prestamos atención. Muy interesante el comentario que hacían de Colombia respecto a este carácter multidimensional de la formalización. Y la pregunta es, ¿qué encontraron en ese sentido? Si hay iniciativas y existen iniciativas que alienten la formalización más allá de la simplificación para corrernos, sabemos la importancia que tiene el trámite en ese sentido, pero para salirnos un poco de pensar que uno se dedica a la actividad informal porque tiene que hacer mucha cola para hacer el trámite, como única razón. Y la segunda pregunta, me parece muy interesante, todos lo tomamos como fuente secundaria al Doing Business, pero aún conociendo la realidad de nuestros países donde gran parte de las competencias, de los trámites están transferidas a gobiernos provinciales y gobiernos locales, ¿cómo lo contemplaron? o si lo contemplaron directamente con los ratios que maneja Doing Business respecto a estos temas. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta antes de darle? Sí, por favor. Manuel. Sí, básicamente referirme a todo lo que tiene que ver con la evaluación de impacto regulatorio y los cambios también que se están dando en Chile sobre esta materia. En materia básicamente de política regulatoria, productividad y emprendimiento, como representante del país, tengo que destacar la creación en 2018 de la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional, Open, que es una oficina dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Y esta oficina básicamente se crea como respuesta a las recomendaciones entregadas por OCDE en materia de políticas regulatorias e informes de productividad. Y fue la repartición encargada de enviar a tramitación legislativa en agosto del 2018 el proyecto de ley de productividad y emprendimiento que propone establecer, entre otras cosas, los informes de productividad por ley, establecer su nombre como informes de productividad y coherencia regulatoria, y proponer que no solo el Ejecutivo, sino que también el Congreso puedan evaluar dicho informe. Por lo tanto, estamos haciendo y empujando la aguja en la dirección que ustedes nos plantean, no solamente a través del índice de políticas públicas, sino que también a través del trabajo que hemos tenido con años con la OCDE. Eso por parte nuestra. Sí, buenas tardes. Iván Ornelas, de México. Más que pregunta, primero es un comentario de reflexión. Es un muy buen estudio, y estoy hablando en términos generales, sobre todo se ve muy claro en estas dos dimensiones, en la parte de procesos operativos, administrativos y mejora regulatoria. Creo que todos hemos avanzado mucho. El estudio se queda en la parte del diagnóstico. No fue, porque no estaba diseñado así, para la parte de los resultados. ¿Cuántas empresas, micro, pequeñas y medianas, se han beneficiado de esta mejora regulatoria y de todo el proceso administrativo? Es, al final de cuentas, lo que tenemos que llegar, porque es nuestro público objetivo. Yo puedo tener la mejor mejora regulatoria, pero si mi público objetivo no es usuario, pues para el caso da exactamente lo mismo. A lo que quiero ir es a esto. En la parte de economía digital, creo que hemos avanzado nosotros en gran medida. Pero cuántas, sobre todo microempresas, en las zonas rurales, en las pequeñas ciudades, siquiera conocen el internet. O tenemos la conectividad de internet por medio de las reformas que estamos haciendo varios países en cuestión de comunicaciones y transportes, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos todo esto es muy ajeno. Tienen que ir de todos modos a la ventanilla física, al pueblo o a la ciudad más cercana, para poder hacer a la antigüita el trámite que están acostumbrados a hacer. Esto no es pregunta, simplemente es algo que, lo comentó nuestro amigo de la Fundación Domingo, el ambiente de negocios que tenemos que crear es muy importante. Y desgraciadamente, como que nuestros países nos vamos mucho de un extremo al otro. Tenemos, creo que en general, postulado de que en 10, en 15 años todo el mundo tenga internet, todo el mundo tenga colectividad, etcétera. Pero las que llegan de 10, 15 años, pues ya se murieron. Entonces, la reflexión es, ¿qué tenemos que hacer con esas micro y pequeñas empresas que no están todavía en la era digital, donde nuestros procesos sí están yendo a la era digital? Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esas empresas? ¿A la tradicional o cómo las vamos a atender? Porque sigue siendo parte de nuestro público objetivo. Vuelvo a repetir, obviamente no iba a salir en el estudio, porque en el estudio no llega a esa parte, pero mi gran pregunta es, ¿cuántas micro, pequeñas y medianas empresas de nuestra región se están beneficiando de la dimensión 1 y la dimensión 2? Que está claro que hay un gran avance. Perdón, era más que pregunta, una reflexión donde sí tenemos que trabajar mucho y encontrar formas. Y mientras todos llegamos al área digital, pues a lo mejor hay que seguir manteniendo las ventanillas físicas, hay que seguir manteniendo módulos, no sé, cada quien dentro de su entorno, porque es un público que necesita que todo nuestro apoyo y no los podemos olvidar. Muchas gracias. Gracias, Iván. Incluso yo agregaría más allá la dimensión digital, que las empresas a las que te refieres, y perdón por abrogarme el derecho de hablar cuando yo soy moderador, adolecen de una gran cantidad de problemas estructurales, de barreras a las que hay que llegarles, y ese es uno de los grandes retos de la política de pymes, que hay muchos niveles de problemas a los que mucha población no llega. y eso incide en un elemento importante a la hora de considerar las estrategias de evaluación y de medición de impacto. Las pymes, y sobre todo las más pequeñas, sufren de una altísima mortalidad, se replican de una manera, nacen y mueren de una manera, a unos tiempos rapidísimos. Entonces también eso imprime un reto adicional para los esquemas de evaluación, que van a tener que atender el hecho de que se nos están muriendo, y los que están ahora nos están muriendo. Entonces, ese llamado que usted hace, creo que es parte de los objetivos que había detrás de la creación de un indicador de la efectividad de las políticas públicas, que es hacia donde queremos ir. Y por supuesto, está dentro de los objetivos de todos, que comiencen a verificar con mayor precisión cómo están llegando las cosas al cliente final, que son las pymes. ¿Tú ibas a hacer un comentario, Jorge? Sí, rápidamente, estoy de acuerdo en el aspecto de que el índice y el estudio no captura el impacto, y eso lo hemos escuchado en otras aplicaciones de este mismo estudio, que es como una lista, un checklist de políticas, pero también es importante saber que una de las dimensiones o segmentos que se miden en cada una de las dimensiones de política es el monitoreo y evaluación y la facilidad también de acceder a los datos de impacto, que igual no se puede… digamos, las políticas en cada país son distintas, así es que igual no sería muy fácil hacer una tabla, no sé, reformas regulatorias, una tabla con los diferentes países y ver cuántas empresas se han creado de eso. Pero es información que de alguna forma se pudiera incluir y que yo creo que deberíamos también de siempre seguir adelante y modificar también el instrumento, el índice, e incluir un poco más de detalle en impacto, pero siempre que haya información sobre el impacto, porque obviamente el índice de políticas públicas no va a medir el impacto dentro de los países, porque eso es otra tarea. Y bueno, simplemente para comentar también con la experiencia que tenemos en otros países sobre la informalidad, acabamos de aplicar este ejercicio a la región del Medio Oriente y África del Norte y una de las principales reformas en esa región, el país más avanzado es Marruecos, tiene una política más en forma con respecto a los demás y su política, su reforma clave o principal durante los últimos cuatro años ha sido la introducción de un programa que se llama el Estatuto del Autoemprendedor, que es básicamente un emprendedor individual, alguien autoempleado. Y uno de los… tiene varias vertientes, una por ejemplo es facilitar el registro de empresa, dar una credencial de identificación para el emprendedor, para que se registre como tal, como una persona de negocios, contribuir a gastos o costos de seguridad social, una pensión, muchas de las cuestiones que están fuera del alcance de los emprendedores informales, pero también hay que pensar que estas medidas son no en sí mismas, no son respuesta a la informalidad, porque por ejemplo hay emprendedores que no necesariamente quieren formalizar su negocio, que es de muy poco rendimiento, quizá quieren encontrar un empleo en otra empresa o en el gobierno, no sé, ese es otro tipo de políticas, pero también señalar el aspecto de los programas de promoción, de facilitación administrativa e informalidad. Y estos eran los dos puntos que tenía. Solo para complementar, había una pregunta que había hecho Esteban, creo que para conocer un poco más el modelo, la experiencia de Colombia, con lo que tenía que ver con el manejo de las múltiples dimensiones en la informalidad. Entonces, si quieres comentar un poco, por favor. Nosotros, digamos que lo que encontramos, básicamente definimos cuatro dimensiones. Una dimensión de entrada, que tiene todos los temas de creación, pero pues que no puede ser solamente eso. una dimensión tributaria, porque definitivamente no solo el tema de simplificación efectivamente le apunta o mueve los temas de formalización. Nos pareció, por ejemplo, interesante experiencias como la de Brasil, que no está acá, pero que tiene un esquema de simplificación tributaria para los más pequeños, que es el simples y que nosotros adoptamos justamente en una última ley que se aprobó a finales del año pasado, que es una ley de financiamiento, donde definimos un esquema tributario especial para las micro y pequeñas empresas, porque la dimensión tributaria tiene incidencia en la formalización. Una dimensión de insumos, en donde ahí tuvimos un debate interesante entre lo laboral, que a veces también se ve de manera separada y la formalidad de los trabajadores tiene que ver también con la empresa. Eso representa unos costos al interior de las estructuras financieras de las empresas y en esa medida hay que abordarlo también desde el punto de vista de la seguridad social y de los costos, a veces no necesariamente los costos salariales, los costos laborales, perdón, los costos salariales, sino los costos que no necesariamente hacen parte del salario en nuestra estructura. Es decir, una cosa es la asignación mensual y otra cosa son otras asignaciones que a nivel de los países se deben pagar y eso tiene una incidencia en la estructura de costos de las empresas. Y finalmente, ahí también se incluye, por ejemplo, en la dimensión de insumos, usos del suelo, que en el caso colombiano, pues también implican unos costos adicionales, o registros, por ejemplo, de comercialización de alimentos, en el caso colombiano se denominan INVIMA, y en esa medida nos salimos, sí contemplamos el tema de simplificación y hace parte de una acción de la política de formalización, pero no es la única. Por eso les decía ahora que no puede entenderse separado del desarrollo productivo. Y hay una parte en donde, que creo que es interesante mencionarla acá, y es cómo mejorar, y el índice contribuye a eso, la información para tomar decisiones de política pública. ¿Cómo estamos midiendo la formalidad? Si la entendemos desde un punto de vista multidimensional, las mediciones deberían ser multidimensionales. Y ahí tenemos el desafío desde este año de crear un índice multidimensional para medir el nivel de informalidad, o más bien el nivel de formalidad, en Colombia, que contemple todas estas dimensiones. De manera equivocada, tal vez, si entendemos la formalización desde un punto de vista multidimensional, no podemos seguir midiéndolo desde un punto de vista unidimensional. Ahí hay un reto en términos de medición y totalmente de acuerdo, no es sólo simplificación de trámites, el tema de formalización. Hay otras dimensiones que también deben trabajarse para mejorar los niveles de formalidad de la economía. Muchísimas gracias por compartir la experiencia de Colombia. Si no hay otro comentario o pregunta, daríamos por cerrado, tenemos una pregunta por allá. Ok, gracias. Bien, al inicio, un poco para mencionar que yo estoy en el momento y en la segunda parte, no escuché las exposiciones de la mañana, pero me quería referir cuando hicieron la presentación sobre la importancia de la definición de micro y pequeña empresa. Y entre las preguntas eran ¿para qué conocer esto? La respuesta era obtener estadísticas, aumentar el nivel de coordinación. Posiblemente esos objetivos secundarios. ¿Por qué? El primario tiene que ser para responder con políticas públicas, porque si yo no conozco bien cómo está definido, no voy a responder con la adecuada política pública. En el caso del Perú, nosotros tenemos acá definido a través del nivel de ventas. Ya sólo se ha tomado un indicador, nivel de ventas. Anteriormente se tomaba también el nivel de trabajadores, pero se ha visto conveniente tomar sólo el nivel de ventas. Tomar el nivel de ventas puede ser un adecuado indicador que podría homogenizar el criterio entre regiones, pero teniendo una base por qué hemos definido hasta ese nivel de ventas. Creo que ese tema, si no logramos de repente tener ese indicador que nos ayudaría un poco tomar de alguna manera el conjunto de otras variables. Por decir un ejemplo, el nivel de trabajadores, si yo vendo más, obviamente voy a tener más trabajadores. Si vendo más, voy a tener mayores activos. Entonces eso se podría sintetizar en el nivel de ventas. Pero el tema es cuál sería el límite entre la micro, la pequeña y la mediana empresa. Creo que hay un error en el caso nuestro. Por ejemplo, si yo veo la última estadística que se ha presentado, el 96.1% vienen a ser microempresas. Y la mediana empresa es el 0.1%. Hay un dicho que dice, hay que tratar igual a los iguales. Obviamente la mediana empresa tiene otra necesidad, otros problemas que no lo podemos incluir dentro de esta estrategia de tratar de apoyar o sacar una política pública. Podría tener otra dinámica. También yo lo podría poner al lado de la gran empresa, porque es otra realidad. En cambio, si hablamos de microempresa, incluso dentro de la microempresa, podríamos de repente subdividirlo, porque una cosa es una microempresa de subsistencia, que seguro desde el punto de vista de trabajadores va a estar entre uno a dos o tres trabajadores. La microempresa que ya empieza a tener algo de acumulación y la microempresa que sí ya está en la capacidad de dar un salto. Entonces, son tres niveles distintos y no podría responder con una misma política pública a esas tres situaciones diferentes. Entonces, ya vemos que hay una, dentro de la microempresa no más, ya hay una complejidad. En la medida que no contemplemos eso, yo creo que las respuestas de políticas públicas no van a ser las de impacto, no van a ser las adecuadas. Entonces, yo estoy un poco tratando de buscar cuál sería el índice que nos dé las limitaciones. En una ocasión, ya unos años atrás, leí un estudio, no tengo la fuente, pero ya estoy hablando de 15 años atrás, pero era un estudio que se hizo en México, donde decía cuál debe ser el nivel de ventas de las empresas, un poco buscando homogenizarlo. Y llegaron en ese estudio a la conclusión de que una empresa por cada trabajador debería vender 15 mil dólares, si estuviera con un cierto nivel de productividad y con una capacidad de crecer. Entonces, eso para mí me puede ser un indicador para comenzar a buscar el límite. Entonces, 15 mil dólares, si yo considero 10 trabajadores, obviamente debería vender 150 mil dólares. Acá nosotros medimos por unidad impositiva tributaria. En función a eso, mi límite debería ser 120 unidades impositivas tributarias. En el caso de la pequeña empresa, la cantidad de trabajadores que se consideró es 100. 100 trabajadores, obviamente debería vender 1.500.000, ¿no es cierto?, a 15 mil por 100 y en unidades tributarias, impositivas tributarias, serían 1.200 unidades impositivas tributarias. Eso para mí me podría dar los límites entre micro y pequeña. Y yo creo que la mediana está subestimada porque sólo han considerado acá en el país, en mi país, hasta 2.300. Por eso que existe 2.000 medianas empresas y existen casi 10.000 empresas grandes. Entonces, hay un tema estructural grave y es muy seguro, en parte está contribuyendo la definición que se ha hecho, porque se ha considerado sólo hasta 2.300 unidades impositivas. A mi modo de ver, eso debería estar mucho más alto, de repente a 5.000. ¿Eso qué haría? Muchas grandes empresas entrarían a la categoría de mediana empresa y por lo menos ya tendría un mejor indicador. Entonces, creo que si logramos definir bien, como se dice acá, no sólo vamos a obtener buenas estadísticas, sino sobre todo, lo más importante, proponer políticas públicas adecuadas para cada segmento o grupo empresarial. Gracias. Muchísimas gracias por las observaciones. Muy breve, la próxima porque tenemos con el tiempo contado, por favor. Gracias. Bueno, señalaba que igual que Miguel Ángel, un poco este tema de definición es la clave, porque si la definición está clara, vamos a tener los resultados claros, en la política se aplicará, porque de alguna manera también tiene que tenerse en cuenta cómo se han elaborado estas políticas. Hay algunas que se hacen en laboratorio, hay otras que se hacen por encuestas, hay otras que se hacen por censo, por lo tanto, no los resultados, de acuerdo a eso tendrán también un nivel de desarrollo. Y también los propios lenguajes y metodologías que tenemos para utilizar estas. Entonces, creo que ahí el concepto es la clave, creo que el estudio parte bien, pero hay que ver la secuencia. Lo segundo, cuando se trata el tema del marco, y se toma el tema de la planificación, sucede similar a que en Perú, en 2005 tuvimos el primer plan nacional para la MIPE. Y ese plan justamente hacía esa diferencia en esa estratificación que se hacía al interior de la microempresa, acumulación simple, acumulación ampliada y crecimiento y desarrollo, y cada una, por lo tanto, tiene un tratamiento distinto. Ese hecho, además, hace poco también, en el 2011, se elaboró la segunda propuesta de plan, y en la actualidad, entonces, también se está pensando en que debe haber un plan nacional para la MIPE. Y a nivel de los departamentos o regiones que hablamos acá en Perú, de las 26 regiones, más o menos, hay unas 16 que ya tienen planes regionales MIPE. Que también, claro, estos después tendrán que ver cómo se ordenan con el plan nacional, pero también, entonces, ahí la importancia, en otros países he escuchado instrumentos, pero no he escuchado, porque son instrumentos que tengan que ver preferentemente solamente al tema de micro, pequeña y mediana empresa, o no sé de repente si es que existen o no. Y la importancia que pueden tener en el impacto o en el desarrollo o crecimiento a estas. El otro tema que se conversaba era el tema de la conversación, de la concertación. Acá en Perú, nosotros tenemos un Consejo Nacional de la Microempresa, y en todos los departamentos, también tenemos consejos nacionales. Sin embargo, eso casi surge de inicio del año 2000. Tiene sus dificultades, como es en todo sitio. Para mí, he hecho el seguimiento en los 26, y podría hablarles algo, ¿no? Pero la importancia que hay acá, es cómo también tiene un marco legal. Pero este marco legal, les señala, solamente son de carácter consultivo. Porque es cierto, el gobierno está en el sector privado, pero tiene un carácter consultivo. Eso también es otro elemento que quisiera ver, nos hablaba en el caso de Colombia, años que han habido, cierto, pero un poco cómo están los resultados, porque hay un poco la idea de replantear. Y lo último es el tema de las agencias de desarrollo para la MIPIME. Yo no sé si en algo influyen los resultados que ustedes tienen. Claro, Corfo, Cercotec en Chile es importante. Acá tuvimos PROMPIME hace años. PROMPIME desapareció, apareció en mi empresa, y al final un poco no tenemos una agencia de desarrollo. Esto en algo influye, ¿no? En los resultados que se pueden lograr, y esto cómo se traduce, por lo tanto, indicadores que tienen que ver con la institucionalidad. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, los comentarios son muy valiosos. En este sentido, lo invito mañana a estar en la presentación, que se va a discutir específicamente los resultados para Perú. Y también lo invito durante el receso para conversar en el caso de Colombia, para que les puedan definir un poco más la experiencia de Colombia. Siguiendo con la agenda, estaríamos entonces entrando a los resultados de la dimensión número 3 de financiamiento.